El Andaliego dice, ¡Volta! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡La revuelta del diablo! ¡El Andaliego! ¡El Andaliego! ¡El Andaliego! ¡No es como dije! ¡Ja, ja! ¡Vaya, vaya! ¡Que repario! ¡Nolito! ¡Como gallos de pelea! ¡Que jugada! ¡Eso era Andaliego! ¡El Andaliego! ¡El Andaliego dice, ¡Ja, ja! ¡No hay más que hacer! ¡No hay más que hacer, Caporales! ¡Ahí viene el primer cabezal! ¡Ahí vienen los cabezales! ¡Muy buena monta! ¡Viene ejecutada aquí, señor! ¡Este es el Jaripe Ranchero! ¡Aquí! ¡Este es el Jaripe Ranchero! ¡Este es el Jaripe Ranchero! ¡Este es el Jaripe Ranchero! Gracias por ver el video